Música Estimados amigos, bienvenidos a esta secuencia informativa vía Conexión Hípica, un programa especial para esta tanda dominical que se nos presenta con ese enorme atractivo lo que será ese pozo de 57 mil soles abriendo y un proyectado de 150 mil soles en la puesta de la cuádruple B así que a estudiar el programa, a buscar esas combinaciones ese posible acierto para asegurar diciembre ya vienen las festividades, además tendremos un feriado este lunes y por qué no tener ese toque de fortuna, de suerte para estar luciéndonos en esta jornada además el evento central de la tarde ese nuevo choque de los fondistas por el clásico hipódromo de Monterrico será la sexta en el orden hoy nos acompañará el mago de reloj Lucho Salas Osorio con sus vaticinios siempre acertados siempre en la onda del dinero y estará con nosotros en esta edición vamos a iniciar, vamos a hablar de lo que será el clásico hipódromo de Monterrico un recorrido de 2.200 metros es un lote reducino apenas 6 ejemplares en este recorrido tendrá como grandes cotizados por una parte exidio el campeón fondista de la temporada pasada el norteamericano que busca recontrarse con la senda del éxito un caballo de una atropellada temible en los últimos aprontes lo hemos visto recuperado así se mostró el fin de semana ahí está la referencia las imágenes fue ejercitado por Miguel Vilcarima un caballo que se le pudo cronometrar 800 metros a la meta culminando en 48 y fracción pero remató fuerte 11-3 en ese trayecto 200 finales y luego culminó rematando de subida para finalizar en 54-2 a su jinete Vilcarima le encantó el compromiso hasta el punto de que tenía la opción de elegir entre Danny History y este norteamericano decantó siempre por el caballo fondista el probado en el recorrido exidio por eso que es uno de los principales candidatos y a del nacer volviendo otra vez a las dos curvas un caballo que intentó en la clasificación rumbo al latino no tuvo mayor fortuna nos comentaba su propietario Faden Mitre que en definitiva no se entendió con Renzo Rojas aquí ya tarde él considera que el caballo se le dormió un caballo un tanto especial al momento de conducirlo ahora tendrá la ventaja en este enfrentamiento de que contará con su jinete habitual Martín Chuan ha sido tendido para esta carrera el caballo siempre cumple un caballo lleno de condiciones y el día lunes también hizo su corto Chuan se encontraba aún de viaje en Uruguay fue ejercitado por Tolentino se movió en 41-2 siempre haciéndolo a centro de pista pero desbordando condiciones este hijo de Minister Joy y el resto del lote presenta a Freedom un caballo tesonero ha sabido adelantar a Nuremberg escoltando a Novillero en estas competencias de aliento choques de grupo y King Goldberg quizás el llamado a dominar la carrera en velocidad de hecho creemos consideramos que es el objetivo ya que acudió al partidor a comienzos de semana moviéndose 400 metros y vaya que corrió fuerte estuvo Eversupa en la silla de este norteamericano y marcó 24-1 desde la gatera dominó fácilmente a una potranca de don Carlos Castañeda en realidad el panorama lo que puede suceder como se puede presentar esta sexta de la tarde el clásico la carrera estelar el choque de fundistas por el clásico hipódromo de Monterrico en cuanto a la apuesta de las mayorías la cuádruple será estimado aficionado a 57 mil soles de pozo de arranque y más de 150 mil a repartir ahí está habilitada activa la plataforma online de telepodromo punto com usted puede simplemente con una transferencia bancaria estar allí sin salir desde su casa sin salir de su oficina estar haciendo sus combinaciones y luego intentar cobrar un excelente sport de todas todas esta cuádruple abonará un muy buen dividendo en cuanto a la información séptima de la jornada carrera que tendrá como principal favorito a mister Humberto un caballo que salió con una secuencia correcta pronto sin embargo volvía reaparecía tiene una campaña bastante positiva Jonathan Valdivia en los estribos este que presenta su tío Nelton Valdivia y ahora con esa carrera en el cuerpo y la colocación juega a su favor pero hubo también otro ejemplar que reapareció en en hace pocos días el caro Alessio un caballo que se mostró un tanto pesado pero es un caballo que en su momento corrió las condicionales ante ejemplares que luego confirmaron en el campo clásico creemos que acá saldrá a exponerse desde el vamos ahora entre semana acudió también al partidor haciendo sencillamente un pique y físicamente se observa lleno de condiciones para tentar por el triunfo son los ejemplares llamados a responder en este compromiso si hay algún ejemplar que puede romper este candado esta llave es cherry blossom la número cuatro otra yegua que se observa baja de lote prácticamente ya ha llegado al sótano y renzo rojas ha sabido guiar a una yegua de una atropellada bárbaro una atropellada letal así que si fallan los favoritos esta cherry blossom la número cuatro puede entrar a tallar en cuanto a la octava octava de la tarde es el lote de perdedores sobre el gras en recorrido de mil quinientos metros el ejemplar a vencer es galese el del castillo su previa lo recomienda consideramos que ese lote de saint bernard es superior a el de perdedores el caballo se movió tardíamente pero ya tiene la carrera en el cuerpo llevar a la monta de miguel vilcarima y un detalle a tomar en cuenta este alazán acudió al partidor el día lunes moviéndose en 24 2 para los 400 metros el comentario de miguel vilcarima ha sido positivo él cree que le llegó la hora el turno de conseguir su primer triunfo a este alazán que entrena Arturo Morales así que es el caballo a derrotar tendrá rivales por una parte Menelit el número 3 Menelit era un caballo que venía corriendo alternando recta con curva pero en la arena y es en el césped es la superficie de su agrado un caballo que inclusive llegó a presentarse en el campo clásico creemos que Menelit el número 3 es el principal rival del favorito del resto del lote el Solimana enseñó velocidad corrió desprendido en su última quizás se le fue demasiado a Carlos Javier Herrera aquí es el caballo que abrirá las puertas y puede marcar el paso y hacerse inalcanzable por supuesto los caballos de Alfonso Arias aportan opción por una parte Atlántico el número 7 y Ultimate Warrior otro caballo que en el césped se mueve mejor con la conducción de José Reyes así que es el pronóstico es la selección en una carrera bastante abierta sin embargo la principal carta es Galés Galese con la conducción de Miguel Velcarima en cuanto a la penúltima novena de la tarde es el momento de escuchar analizar allí junto a Lucho Salas Osorio buscando este cierre este pronóstico que nos ayudará a abaratar las diferentes apuestas adelante Lucho con tus selecciones 18 16 4 22 3 te amo a ella 28 2 28 2 28 2 sí bien palompar trabajar pasó en gran forma 36 una de subidas 600 metros de la gatera de a pronto final y tiene una serie de ejercicios tiene 800 metros en 48 tiene 47 800 metros rematando de subida creo que Ancestro bajísimo de lote Ancestro era el lote más arriba ahora está en la tabla cero creo que puede ser el ganador de esta prueba reconociendo que el 9 de los géneros es otro ejemplar que sale a ganar la hemos visto en todas las secuencias de a pronto 29 subidas 500 metros tiene 42 con 12 en pelo tiene 1000 en 1 3 ojo son los dos caballos que si pueden colóquenlo en todas sus jugadas en la dupleta perfecta exacta tanto el 8 Ancestro como el número 9 roguineros para mí esa llave es de todas maneras está el ganador ahí en el sector normal por supuesto en la primera del día domingo 31 de octubre el plato fuerte la cuádruple 150 mil soles proyectados hay una carrera difícil por supuesto como todas las carreras siempre es complicada difícil creo que podemos ver buenos dividendos en la novena carrera hay un caballo que se llama Ciro que claro es un ejemplar que tiene su problemita de hemorragia siempre lucha su preparado Calamario Ceballos para tratar de presentarlo en gran forma y no tiene ese problema pero ahora le han echado le han dado la monta que es un motaban que para mí puede ser un jilete ideal para este caballo donde repita su última carrera salió de cajón 4 de 10 complicado siempre cajón 4 ahora de 8 de 10 tiene una mejor colocación donde venga cerca y no tenga el problema de que sufra la hemorragia creo que Ciro puede responder con éxito mi pronóstico reconociendo que hay otro por supuesto esa es la tortuga el número 6 la vi muy bien en su apronte final pasó 422-3 parando 28-3 venía un 11-2 los primeros 200 y recordemos que es una yegua que también corre bien la pista de césped no ha ganado pero corre bien ojo con la tortuga que le he visto en gran forma y Camberita por supuesto es otra yegua peligrosa está Tano es una carrera difícil pero me gusta el 8-0 creo que si no sufre la hemorragia de ese ganador reconozco que tanto la tortuga con Camberita y Tano puede estar ahí cerca pero mi candidato es el número 8-0 ojalá se haga suerte para que acierte todo el público apostador con la información que estamos enviando acá en tu programa Conexión Hípica Amigos todo gira en torno a lo que suceda con Ciro el número 8 si logra tomar un brinco deseado será difícil de vencer ya que en esa consistencia en ese remate suele mostrar mejor cara que la veloz Camberita pero Ciro es un caballo que presenta esos problemas orgánicos es un caballo sangrador esa es digamos su talón de Aquiles sin embargo lo consideramos como el primer chance en este llamado Camberita ya destacamos lo que es su principal arma la velocidad su última es completamente falsa previamente había alcanzado el triunfo sin embargo por haber perdido peso su jinete fue descalificada pero en este lote ya ha podido obligarlo si se quiere con autoridad Thanos es otro caballo temible pudo también vencer a Ciro en esa actuación previa con JJ Enrique repite la monta el tordillo también aparece con opción en este llamado son los los tres principales y acompañamos con una yegua joven la tortuga la número 6 ahora con el aprendiz Carmen esos 4 kilos menos son más que valiosos para luchar por el triunfo en esta novena de la tarde llegamos a la última una carrera que se presenta bastante complicada en el pronóstico esta cuádruple dejará un dividendo maravilloso vamos a marcar la orientación con el caballo que consideramos el rival a vencer es Tadeus Tadeus tuvo cualquier cantidad de problemas físicos un caballo que prácticamente estaba desahuciado sin embargo David Prieto le puso cariño para reaparecerlo prácticamente año y medio pero revisando su campaña vaya que ha corrido con ejemplares que luego confirmaron en el campo clásico se enfrentó a Pai Lain a May Wasowski May Wasowski corría este fin de semana en el Martinelli Tizón un caballo que ha ganado en el campo selectivo no quería perder fue sorprendido prácticamente sobre la meta por el veterano Guasa el día lunes hizo su corto con el mismo José Reyes salió ganoso voluntarioso 30 y fracción los 500 metros pero lo hizo en pelo y totalmente controlado por su jinete José Reyes ¿tendrá rivales? claro que sí uno de estos es Palo Alto el número 4 si revisamos los lotes Palo Alto está suelto desde hace rato un caballo que ha acotejado contra mejores y en esta presentación luce luce como otro de los caballos llamados a ser incluidos en todas las apuestas otro que reaparece es el regreso el regreso ahora con el entrenamiento de Juan Diego Gonzalo es vigil el día viernes acudió al partidor el caballo estuvo allí haciendo un pique ahí están las imágenes con Jesús y Fuentes Jesús y Fuentes un galopador sencillamente le dio salida y luego lo trajo bastante fácil bastante tranquilo el caballo nos comentaba si Fuentes brincó al tiro brincó bien eso es aval para considerarlo un caballo que se mueve en velocidad aquí debe ser también importante con la monta la energía de Víctor Fernández cerramos pronóstico con Megatron si revisamos el solo hecho de conducirlo en esta ocasión Martín Chuan es aval un caballo que está cerca ha tenido bastantes inconvenientes en sus previas pero en esta serie también debe presentarse en la definición jugada apuesta de cuádruple estamos seguros de que estos ejemplares estarán allí rondando el marcador es el pronóstico es la orientación la recomendación principal es buscar ese boleto ganador son 150 mil soles en juego en esta cuádruple antes disfrutar del clásico lo que será el hipódromo de Monterrico choque de fondistas seis en acción seis en la gatera por los 2.200 metros del evento central hasta aquí nuestra orientación la invitación también es a mantenerse en sintonía de nuestra programación una feliz noche para todos ¡Gracias!